Y yo creo que pega esto un poquito. Flamenco tú eres la luz que alumbra mi vida, no te vayas de mi vera que mis flores se marchitan. Flamenco tú eres la luz que alumbra mi vida, no te vayas de mi vera que mis flores se marchitan. Con estos ánimos se ha presentado hoy la segunda Bienal de Flamenco de Seseña. Una cita que tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de septiembre y que promete novedades. Tres jornadas llenas de actividades que se van a desigregar por todo el pueblo. Y lo más sorprendente es esto. Todas las actuaciones son gratuitas para todos los vecinos del pueblo y de cualquier persona que quiera ir. A esta cita acudirán maestros del flamenco de la talla de José Manuel Fernández, Inmaculada Ortega, Adrián Sánchez y María Toledo. Que en Castilla-La Mancha se apueste por el flamenco, para mí como cantadora de flamenco, es un paso muy importante. Y precisamente para demostrar ese apoyo ha estado en la presentación, el Viceconsejero de Cultura de la Junta de Comunidades. Nos sentimos muy orgullosos de tener artistas de primer nivel y artistas toledanos, castellanos manchegos de primer nivel, a nivel nacional e internacional. Para nosotros, para el Gobierno regional es un orgullo contar con vosotros y la verdad es que estaremos allí apoyando en esta segunda Bienal. No se lo pueden perder. El día 4 a las 10 de la noche será la inauguración y el día 5 comenzarán las masterclass a cargo de la bailaora Inmaculada Ortega. También habrá un flasmo flamenco y el prestigioso tablao corral de la morería se va a desplazar a Seseña por la noche. El domingo, más masterclass y una clausura a manos de la flamenca de la tierra. Algo que sonará más o menos así. El flamenco de la luz que alumbra mi vida, no se vaya de mi vera que mi flamenco es magica. ¡Ale! 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 ¡Ale!